¿Sabías que durante la Revolución Mexicana, México tuvo un gobierno provisional? Y estos billetes, entre más antiguos, se pueden vender mucho más arriba de su valor original. Ejemplo de ello es el billete de 10 pesos, del que te hablaré a continuación. Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. En esta ocasión les quiero mostrar esta pieza que corresponde al año 1914 y pertenece a la serie C. Fue expedido durante la Revolución Mexicana por el gobierno provisional de México. De un lado se puede ver la leyenda Gobierno Provisional de México y la denominación en número, en cada una de las esquinas. Mientras que en el costado izquierdo aparece una mujer con el gorro frigio, muy bien detallada, representando la libertad. Sosteniendo la representación de lo que sería la Constitución de 1914 y en su otra mano una rama de laureles. Al centro, la imagen de una águila con las alas extendidas, adornada por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuac. Y del lado derecho, el valor facial en grande, el cual se encuentra entrelazado con signos de pesos. En letras muy pequeñas podemos notar la leyenda Veracruz, diciembre primero de 1914, lo que indica el lugar donde se imprimió. Seguido por el número de serie, con un sello rojo, la letra D, y la serie con la letra C. En la parte inferior, de nuevo el número de serie. La firma del Tesorero General al centro. La leyenda Tesorería recibirá y pagará de acuerdo al decreto del 19 de septiembre de 1914. Todo esto seguido por la firma del encargado de Hacienda y en la base del billete, un texto que dice México, oficina del gobierno. A la derrota del general Huerta, la situación se complicó, con el enfrentamiento entre las distintas facciones revolucionarias. Los bilimbiques se devaluaban continuamente. Además aparecieron nuevas emisiones como las del gobierno provisional de México, emitidas en Veracruz, o las de la Convención Revolucionaria de la Ciudad de México. La falsificación masiva de estas piezas contribuyó a acrecentar el problema monetario de México y el descrédito del papel moneda. Si observamos la parte de atrás, hay oportunidad de apreciar la leyenda. Este billete circulará de acuerdo con el decreto del 19 de septiembre de 1914. Más adelante estaremos hablando de este famoso decreto. También podemos notar el número 10 en cada una de las cuatro esquinas y dos sellos de la Secretaría de Hacienda. Uno con tono rojo y el otro en verde. Al centro, hace alusión a la moneda de un peso de 1908 de plata con el gorro frigio y la leyenda libertad. Todo esto adornado con líneas geométricas que lo hacen ver espectacular. Te comparto el video donde relatamos la mentira en torno al gorro frigio, ya que fue un error que sufrió todo el continente americano. Y en este billete lo seguimos viendo reflejado. Su precio depende de su estado de conservación y el número de serie. Más adelante te lo explico. El dinero de emergencia o bilimbique al emitirse en mal momento. Es decir, en condiciones de excepcionalidad no suele resultar muy atractivo. Pero no siempre es el caso. Este billete sin ir más lejos no solo refleja esta excepcionalidad, sino que también trata de transmitir una fuerte carga histórica y simbólica en un momento de gran incertidumbre, pues el objetivo era lograr circulación. Esta pieza es muy buscada por los coleccionistas y por el paso del tiempo es muy complicado encontrarlo en buenas condiciones, ya que hoy en día este billete tiene más de un siglo de haberse impreso. En las condiciones del que te muestro, y con un poco de suerte, en algunos mercados lo puedes llegar a encontrar entre 800 y 1200 pesos. Aunque en condiciones sin circular, su precio podría llegar a los 8000 pesos. Cuidado con los sitios de comercio electrónico. Algunas publicaciones exageran sus precios. La moneda mexicana sufrió como era de esperarse estragos por la Revolución Mexicana. En esta época México se vio en la necesidad de utilizar los famosos bilimbiques, versión mexicana de la moneda de emergencia. Esta fue emitida por el gobierno provisional o por los estados destinados a garantizar el circulante, en un momento en que la población prefería atesorarlo. El problema monetario que sufría el país continuaba, pues los billetes únicamente valían mientras su emisor tenía el poder. Para corregir este problema y dotarles de autenticidad, se planteó una serie nueva, que se conocería como Los Revalidados. Fue un penúltimo gran esfuerzo antes de la serie que pretendió ser definitiva, la de Los Infalsificables. En abril de 1916 se dio a conocer el programa de reforma monetaria, que implicaba reemplazar las emisiones carrancistas, previas por un nuevo papel moneda convertible en metálico, que según se anunció, sería imposible de falsificar. Con la aplicación de este instrumento de cambio, inició una nueva etapa en la historia monetaria de México, conocida con el nombre de Período Infalsificable, que solo duró seis meses. Estos billetes, según Bánjico, tuvieron un destino que no fue muy distinto al de las emisiones revolucionarias anteriores, ya que sufrieron una devaluación fulminante, y para finales del año, en que se pusieron en circulación, ya eran inutilizables. Hacia 1915, mientras se consolidaba el dominio de los constitucionalistas, estos decretaron que el único papel moneda válido sería el emitido por ellos, y para evitar las falsificaciones, la fabricación de billetes, se le encargó a la American Bank Note Company de Nueva York. El plan inició en julio de 1915, sin embargo, su implantación no fructificó hasta 1916, todo esto antes de que el Banco de México iniciara sus funciones en septiembre de 1925. A dichos billetes se les conoció como los infalsificables, dado su carácter más sofisticado. Ahora, habíamos mencionado que en la parte de atrás de este enorme billete, se encuentra la leyenda del decreto. Te hago un mini resumen de este, ya que como ya sabemos, los decretos mexicanos suelen ser un tanto largos y extensos. Artículo 5. Todos los billetes no especificados en el presente decreto, y que no sean los del Gobierno Provisional de México, emitidos en Veracruz, el 1 de diciembre de 1914, y firmados por el nieto Isambrano, y los del Ejército Constitucionalista de México, se declararán nulos y sin ningún valor, en virtud de que sus emisores no han sido autorizados ni ratificados por la primera jefatura, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º del decreto del 8 de diciembre de 1914. Artículo 6. Las personas que pretendan hacer circular los billetes enumerados en el artículo 1 de este decreto, o que negocien con ellos, o con cualquier otro retirado de la circulación, serán consignados a las autoridades competentes, para la imposición de las penas respectivas, procediéndose en igual forma contra aquellos que los conserven en su poder, después de fenecido el plazo que se fije para su cambio. Y es así como en este turbio, pero corto lapso de la Revolución Mexicana, se imprimieron y se acuñaron distintas monedas y billetes, los cuales enriquecieron la historia numismática de México. Sin más por el momento, agradezco tu tiempo, y espero les haya gustado esta parte de la historia de México. Te invito a suscribirte y a dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos.